Yo no sé si es nada más la música, yo no sé si es ese bigotito, si es toda la paracernalia que traes, ¿cuánto te lleva ponerte todo eso? Me impactaron la cantidad de anillos. Ese mira el de mi matrimonio. Oye, qué maravilla. Estos son todos anillitos que significan cosas en mi vida, ¿sabes? ¿Cómo qué? Bueno, qué sé yo, por ejemplo, esta, esto, lo ven acá, esta abejita que está acá, es un simbolito que me recuerda el oficio de mi casa, que somos apicultores todos en mi casa. ¡Qué maravillas! ¡Qué fantástico! Mis papás todavía, la vida de ellos gira alrededor de la apicultura. ¿Escribes con las manos? Escribo a mano. Con ellos nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento de un shampoo de niños. Como un año y pico después ella me escribió y ahora ya, mira, anillito. ¿Y cómo la han vivido la pandemia en el matrimonio? Una temporada muy compleja para todos nosotros, para nuestra familia, nos pegó duro, perdimos personas muy cercanas. Pero también agradezco que pudimos, a los golpes así sea, reorganizar las prioridades. Me enseñó que inmediatamente después de eso no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad con la gente que uno verdaderamente ama y que es importante para uno, porque nunca sabemos cuándo puede ser la última vez. ¿Van a ser papás pronto? No está en planes, no. Todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer primero. Paluna dormía en aviones, se quedaba dormida en los conciertos de montanera ahí en la mitad, sonaba gigante todo y ella se pegaba a su siesta, se levantaba, estudiaba en el hotel. Yo sí creo, y vean cómo salió la pulguita, mi esposa, fantástica. ¿Le dices pulguita? Le digo la pulguita. ¡Qué bonito! De amor, de amor. No, pues sí. Ella me dice, yo soy tu pulguita, entonces yo le digo pulguita. ¿Y ella cómo te dice a ti? Mi pulguito me dice también, me dice pollito, me dice mi popocho, me dice... ¿Popocho qué es? No sé, ni sé, pero popocho. Un popocho es como, no, mi popocho, como a lo que uno le dice a un perrito, mi popocho. Roberto, bienvenido a Ventaneando. Muchísimas gracias. Bueno, pues me comprometí, di mi palabra al aire en un programa de ustedes, y pues aquí estoy. Te has vuelto un personaje muy especial, porque de pronto un Andrés García decide que tú eres el albacea de un testamento, el que va a vigilar, que esperemos que pase mucho tiempo antes de que suceda, con todo lo que tiene él. Bueno, sí, yo le había sugerido primero ser únicamente el albacea, y cuando finalmente me trae el testamento, veo que me da el 50% de su herencia. Y yo le dije, Andrés, tus hijos, caray. Yo empecé a tener una admiración muy fuerte por Andrés desde niño. Entonces, yo decidí volverme actor por la gran admiración que le tenía a Andrés. Yo todo mi cuarto lo tenía lleno de pósters. Tenía hasta el de cuchillo, el de Chanoc. ¡Órale! Todos los pósters de Andrés, a mí me corren de una escuela siendo un niñito de 14 años, mi papá tenía una clienta que tenía una escuela en Cancún, y me mandan para allá para salvar el año. Entonces, estaba yo allá y estaba yo muy solo. Bueno, pues no me fue a ver. Mira. No me fue a ver, y me fue a ver cómo estaba, y me fue ahí, me compró trajes de baño, y me llevó. Y cuando estaba yo muy solo, y a mí no se me olvidan esas cosas. Roberto, y otra persona que también me parece que es muy importante, bueno, no me parece, lo es. Tu padre, ¿cómo sigue? Porque compartiste con nosotros que... Mi papá, pues, ya le dieron su sentencia de muerte, pero va a estar unos años más con nosotros. Está tomando un tratamiento muy fuerte para el cáncer de huesos y eso. Ahí, retomando cuando me pasó a mí la situación, ahí jurídicamente la situación funciona de esta manera. Si utilizan su nombre y sin su autorización, no es una cuestión de que me debes tanto. Te voy a decir cómo se va uno al tabulador. Ahí te vas al tabulador de cuánto generó la serie, que es muy fácil de verlo, porque son operaciones fiscales que están ahí a la mano. Y entonces, se le da un porcentaje de todo, ¿eh? Ah, mira. Sí, entonces sí es muy delicado. Yo creo que los abogados de ellos lo deben de saber. Yo creo que también ya Miguelito ahorita tiene muchos problemas como para meterse en más, ¿no? Toma. Pero bueno, esperemos que no pase nada. Esperemos que tenga mucho éxito la serie. Yo sé que la va a tener. Que la va a tener y sin nada más que sean respetuosos de esas situaciones. Finalmente, ¿encontraste a las personas que quisieron dañar tu propiedad allá en Cancún? Mira, ya los tengo. Mira, lo último que te voy a decir, y donde se vayan, ¿eh? Por si me están oyendo, donde se vayan. Es más, para mí es más fácil agarrarlos en el extranjero con Interpol que agarrarlos en propio México. Pero fíjate, se acaba de hacer una audiencia con el juez de control que era la única diligencia que quedaba pendiente dentro de la carpeta de investigación en la que la Comisión Nacional Bancaria informó y entregó la identidad de la persona que firmó con la tarjeta. Estando en la pandemia, se cerraron mis negocios y estábamos ahí como todos, ¿no? Jalándonos los pelos en la casa. Y yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo es posible que yo no tenga un negocio en línea? Claro. ¿Cómo es posible que no me dedique algo en línea? Claro. ¿No? Entonces, de ahí empezó a pensar, yo tengo que abrir algo en línea. No tenía nada que hacer, dije algo en línea. Y de repente yo veía mi celular y decía, estos canijos, otra vez, ya me pegaron otro meme. Y otro meme, y otro meme. Y dije, estos güey no me dan paz. Dije, este es el negocio. Claro. Aquí está el nicho en el mercado. Le hablé a mis abogados de marcas y le dije, a ver, chécame si está inscrito el Papi Palazuelos en el registro de marcas o algo. Y me dice, está libre en todo. Entonces, agarré textiles, cerámica y publicidad. O sea, que no hay ningún recoveco que alguien pueda hacer. No lo hay. Pues, Pedro, anden las mismas, ¿eh? Ah, sí, Pedrito, ¿qué vas a hacer? Con las camisetas. Ya empezó con camisetas. Qué padre, hombre. Qué padre. Yo voy a vender únicamente por línea, ¿ok? Porque eso es lo que yo quiero, por línea. Tal vez en algún momento habrá una tienda icónica en algún hotel o en Acapulco. Pero mi negocio fuerte no son las camisetas y las gorras. Los bronceadores. Exacto. Pues yo sí quiero del que usas. Voy a, en enero, ya empiezo a preparar el lanzamiento para sacar el bronceador auténtico de Coco Acapulqueño y el bronceador de Zanahoria. A unos días de darse a conocer que el legado de María Félix tomará un nuevo impulso, gracias al acuerdo que se firmó para recrear su vida y obra en una docuserie, una película e incluso una puesta en escena, su heredero universal Luis Martínez de Anda revela sucesos inéditos que vivió al lado de la doña. El día previo que iba a hacer su cumpleaños estaba bien, estaba normal, estaba tranquila, estaba como siempre, con ánimos de seguir viviendo. Se le iba a preparar una sorpresa la mañana para festejarle su cumpleaños. Entonces el día transcurrió perfecto. En la mañana siguiente para preparar ya el desayuno, para tocarle al interfón, en este caso, para despertarla. Y entonces que ella ya desayunara, pues fue la sorpresa que ya no contestaba. Había veces en que no contestaba, no pasaba nada, pues se le insistía otra vez y contestaba y daba acceso a ella sobre cámara, porque ella cerraba por dentro su habitación. Y pues nos llevamos esa mala sorpresa. Entonces nosotros pudimos accesar por el jardín con un cáncel de vidrio que daban al jardín al momento de jalarlo para intentar ingresar para una puerta corrediza. Pues entonces se rompió una de las chapas de este cáncel. Era que nadie la viera. Ella quería estar en el ataúd cerrado, que nadie la viera. La viera si iba a haber un funeral que fuera en su casa con sus gente más allegada. Y después incluso así me lo manifestó, que si había posibilidad de homenajes o eso, pues ya era después de que ella quería estar en su casa en privacidad y que nadie la viera. Quiero que a mi partida estar con mi bata, con mi pijama de lino, con mis encajes bordados y con mis sábanas, que también eran de lino, con deshilados y con bordados. Entonces esa fue la instrucción. Y en esta temporada, digo, se va a contestar la pregunta que todos me llevan haciendo los últimos tres años, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar con la mamá? Voy a saber con la mamá, voy a saber con la mamá, ¿qué va a pasar? Pero es algo que se contesta mucho antes de lo que la gente va a pensar, ¿no? Yo pude conocer a Luis Miguel y pasar bastantes horas con él, lo cual para mí fue increíble. El privilegio de poder conocerlo y poder hablar con él y rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, ¿no? Fue muy especial y algo que los dos tesoramos mucho. No me esperaba que él tuviera el sentido del humor que tiene, es muy chistoso. Es muy chistoso y tú lo ves tan serio, ¿no? Entonces yo me moría de la risa con él. Y lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que él me dijo a mí, nada más para mí. Me dijo, Diego, esto te lo comento a ti, esto no es para la serie, no es para que saques nada. Esto es para que te ayude a ti con tu interpretación. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.